Como estás viendo, han ingresado tres nuevos vehículos. Los dos últimos son dos camionetas, una Toyota modelo 2015, 4x2, doble cabina, y una S10 4x4, modelo 2012, los cuales van a cumplir diversos tipos de operaciones. La S10 es de operaciones especiales, en las cuales va a ser utilizada para los grupos de rescate de intervenciones especiales, como el grupo de rescate con canes, el grupo de altura y el grupo de acuático. Y la otra es de rescate urbano, que va a suplir las necesidades que surjan en el eje urbano. Asimismo, también hay un vehículo de mayor porte, un camión puntualmente. ¿Cuál fue el origen de este camión y también cuál será la utilidad de él? Bueno, sí, tenemos un Scania modelo 90, que es un camión de abastecimiento de 18.600 litros. Es una unidad realmente importantísima, que va a suplir o va a complementarse con la unidad número 16, que es un camión de abastecimiento de 10.000 litros. Se logró desde los bomberos de Buenos Aires, estamos, como podés ver, culminando los preparativos para presentar todas estas unidades en el desfile del 25, junto con los diferentes departamentos. Hemos recibido este año el subsidio nacional de una suma bastante importante, que nos dio la posibilidad de renovar el parque automotor. Actualmente, ¿cuántas son las personas que conforman a este cuerpo activo de bomberos en la ciudad? Hoy, para operaciones, tenemos un grupo de 34 en condiciones operativas. Tenemos el personal de auxiliar, tenemos el personal de reserva activa, y los aspirantes menores, que son 19, más aspirantes mayores, que están alrededor de los 16. Es un número bastante importante de gente. Tratamos de estar a la altura de todas las circunstancias, en todo tipo de rescate, incendios de magnitud, incendios fabriles, industriales. Y bueno, en donde seamos solicitados, intentamos, mediante la capacitación, prestar un mero servicio. Y para eso necesitamos contar con los equipos, que por eso siempre pedimos a la sociedad que no deje de aportar, porque se ve reflejado en las cosas, en la administración, que es en realidad lo que el aporte que hacen es que se devuelven en equipos que nos sirven a nosotros para prestar un mejor servicio.